El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, podría llegar a México alrededor de las 8 de la noche con 42 minutos en el vuelo 413 de Aeroméxico procedente de Miami, Florida. Mira, se suponía que tenía que haber llegado ayer, él mismo lo había anunciado, sin embargo, bueno, pues no fue así y bueno, pues hoy estaremos en espera de que llegue alrededor de las 9 de la noche el ex gobernador de Tabasco que se dice dispuesto a presentarse ante las autoridades. Y fue detenida la ex jefe de cajas generales de la Secretaría de Finanzas, Esperanza Mayo Martínez, acusada de ser cómplice del ex tesorero José Manuel Sainz. La ex funcionaria fue internada en el Cerezo del Estado. La prueba enlace podría desaparecer con el inicio de la reforma educativa, así lo anticipó Emilio Chuaifet, secretario de Educación Pública. Ayer, 22 personas, entre ellas tres mujeres, fueron detenidas por disturbios durante la marcha para conmemorar la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971. La gresca entre manifestantes y autoridades capitalinas dejó ocho heridos, entre ellos cinco agentes de seguridad pública, informó Héctor Serrano, secretario de Gobierno. Y mira, la verdad es que yo estaba viendo las imágenes el día de ayer de esta manifestación. Yo en ningún momento vi que la policía capitalina a través del grupo de granaderos intentara reprimir la marcha, ni mucho menos. Yo vi a un grupo de jóvenes encapuchados en su mayoría agrediendo a las autoridades policíacas, arrancando el mobiliario urbano para aventar piedras, para obtener especies de armas, para golpear a los policías. Vi a un sujeto con una cadena que golpeaba insistentemente los escudos de los granaderos. Vi a uno más que agarró un sprite, le prendió fuego, habilitando una especie de lanzallamas en contra de los elementos policíacos. Y la pregunta es, después los jóvenes dicen que hay represión. Después dicen que las autoridades están en su contra y que los detienen de manera arbitraria. Después de ver este tipo de situaciones, la verdad es que uno se pone a reflexionar. Yo no digo que la policía detenga siempre a los que son responsables. Ojalá hubieran detenido al que traía la cadena, al que traía el sprite, a los que arrancaron el mobiliario público para después utilizarlo como armas en contra de los policías. No siempre sucede así desafortunadamente, pero yo no vi en ningún momento represión por parte de la policía capitalina hacia este grupo de jóvenes. Esta mañana padres de familia e integrantes del movimiento Yo Soy 132 protestaron por la detención de estas 22 personas con bloqueos intermitentes en avenidas como Chapultepec. Insisto, ahí están las cosas. Yo no entiendo por qué van a protestar por la detención de estos jóvenes. Insisto, tal vez no todos son responsables de este tipo de desmanes. No todos pertenecían a este grupo anarquistas. Pero la verdad es que ellos fueron los que fueron a provocar a la policía. Hoy en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto encabeza la banca de desarrollo, avances y perspectivas. La Secretaría de Gobernación dio a conocer la estrategia para implementar la reforma constitucional en materia de derechos humanos. A dos años de que la ley entró en vigor un boletín en el que Gobernación destaca algunas de las acciones que estará llevando a cabo. Al respecto entre ellas, la coordinación entre todas las dependencias federales para implementar esta reforma. Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, confirmó que mañana se reunirá con los delegados de Tlalpan, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón e Iztapalapa por la Cruzada Nacional contra el Hambre. En la imagen de la inseguridad, nueve agentes del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México y uno más de Atizapán fueron consignados por el asesinato de una mujer frente a un fraccionamiento de Salla Vedra a la que le dispararon por error tras un reporte de robo. Se trataba de una arquitecta y la mataron por error con un disparo en la cabeza. La Fiscalía de Chihuahua reportó dos ejecuciones en un solo día, seis en Ciudad Juárez y otras seis en la Sierra Tarahumara. Guerrero reforzó la seguridad en todos los penales del Estado después del ataque contra el Centro de Reclusión de la Unión para permitir la fuga de nueve reos. En Laredo, Texas, elementos de la patrulla fronteriza rescataron a 84 personas indocumentadas y en otra acción, personal de la aduana confiscó droga por valor de más de un millón de dólares. Hoy, el Senado de Estados Unidos analizará y votará en una sesión clave la reforma migratoria. El presidente Barack Obama dijo que es hora de aprobar la política bipartidista para reparar el sistema de migración roto y seguir reforzando la seguridad fronteriza. El juicio contra el soldado Bradley Manning, acusado de haber entregado documentos gubernamentales secretos a Wikileaks, es una farsa, pues el resultado ya está decidido, afirmó Julian Assange, quien distribuyó la información. ¡Gracias!